Un gimnasio rudo, ubicado al aire libre, lleno de niños y jóvenes para alejarlos de las drogas, es la finalidad de la Escuela de Boxeo Aquiles Cerdán, ubicada en las calles de Trancas y Santa Lucía de la Delegación Azcapotzalco. Habiendo conquistado diferentes títulos en el boxeo a nivel profesional, Jesús Conde hizo realidad este sueño hace 10 años. Ya tengo aquí en Azcapotzalco viviendo 20 años, y por lo mismo de las drogadicciones y demás, que estamos alrededor. De hecho, estuve con Notón González, papá de Johnny González, y fue el que me llevó al cinturón de oro, guantes de oro, cinturón plata, y en el medio militar fui campeón nacional. Para eso tenía yo un Cuclas, lo vendí para comprar los costales y demás, el poco equipo que se pudo hacer, porque ahora sí que el equipo sí es un poquito caro. El equipo se ha mantenido con la ayuda de los chavos, ya que es una cooperación mínima que se les pide, de 15, 12 pesos diarios. Un lugar que empezó con 10 niños y jóvenes, y que hoy cuenta con alrededor de 80 alumnos, se volvió semillero de campeones. Laura Benítez, Araceli y Zoe Martínez, ellos han estado ya en guantes, en puños rosas, han sido campeonas ellas, que de hecho ese torneo lo lleva el Ratón González. Y pues hemos estado ahí también trabajando juntos, ya que se hace lo que es una familia boxística. Vendas, guantes, costales, ejercicio, ganas de olvidarse de las drogas e inclinarse por el ejercicio, una loable acción que se cumple de lunes a domingo. El objetivo principal fue sacarlos de las drogas, porque hay bastantes chavos, como no te das idea. ¿Por qué? Pues las drogas los ha consumido bastante a los jóvenes. Hemos tratado de invitarlos, de que si no tienen la cooperación, no importa, el chiste es que vengan ellos, de hecho se les presta el equipo, se les regala vendas, el chiste es que trabajen, que sacarlos ellos. Y fíjate que aunque hemos sacado 3, 4, pongamos de 100, con eso nos damos por un saludo. Y ahorita te puedo presumir que han sido 4 chavos de los que hemos estado orgullosos de ellos, de que ahorita ya son unas personas de bien, que ya son hasta padres de familia y ya dejaron totalmente las drogas. Pues principalmente se puso para sacar a los chavos o a los jóvenes de las drogas, y por eso con eso yo me doy por un saludo. Con información de David Torres y Verónica Torres de Izama e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!